Pues nada, vamos a ver la camiseta ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Camiseta! Me la pongo, eh Me la... Por... Bueno, bueno, bueno Para España y para la TAM Y para los niños, sería increíble No, no tengo link todavía Cuando lo hagan os lo pasaré Para que vosotros podáis conseguir vuestra camiseta Y para los niños con cáncer Espectacular Se ve hermosa, se ve hermosa O la enseño o me la pongo directamente Me la pongo Me la voy a poner, me la voy a poner Me la pongo Vamos a ver Cómo queda esto Una talla S, chicos Para ir bien ceñidito del Jeep Claro que sí Ahora que me quede pequeña Uy Cómoda Bien ¡Atención! Claro, con este brazo queda mucho mejor, ¿verdad? ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Y atención! ¡Increíble! Con el rabito ahí Con el rabito aquí ¡Increíble! ¡Increíble! Está guapísima, tío Está guapísima, tío Está guapísima, tío Porcinos Vamos a esta camiseta Es la hostia, tío Es la hostia Mario Mario, te hace falta esta reforma Si pareces un verdadero porcino Pero, Sebas ¡Pero, de verdad! ¿Ha visto esto? Mira 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 que vena ¡Mira que vena! ¡Mira esto! Un porcino El escudo de porcinos ¿Hay algún cerdo? ¿Hay algún cochino? ¿Hay algún chancho? Bueno, ese puede valer Tiene que ser un poco en círculo, ¿no? Este está bien, ¿no? Ese vale Primera equipación Color principal Estamos creando la equipación de porcinos Hostia Esta mola mucho Esta mola mucho, ¿eh? Más rosa, chicos Que no De verdad Si queréis me lo invento ¿Veis algún rosa más que esto? ¿Veis algún rosa más rosa que este? Porque está este Que es un rosa de mierda Es un rosa apagado Un rosa triste Es esto, chicos No hay más Esta está guay, tío Yo esta la veo bien Podemos tocar el secundario A ver No, el secundario tiene que ser en negro No, no, no Esto tiene que ser en negro Pues lo hagamos todo rosa Pero yo creo que tiene que ser en negro, ¿eh? Vale, con la segunda equipación Sí que podemos poner algún porro Podemos poner algún porro más Ponemos negro Muy negro Con toques rosas Pero lo malo es que se pueden diferenciar poco Si la primera Igual la primera La tendríamos que poner todo rosa Por si acaso Vamos a hacer una cosa La primera tiene que ser Rosa entera Una que veamos que sea rosa Y el pantalón también rosa Para que la segunda pueda ser negra Con toques rosas Y se diferencien bien Todo rosa necesitamos Vamos a poner esta Y la segunda va a ser Negra Entera Pero con toques rosas Se distinguen bien Una rosa Una rosa y una negra ¿Vale? La primera no me gusta Cambia la primera Vale Esta sería como la secundaria ¿Vale? Pero la primera La primera Knife Y tendríamos las dos iguales O la Abraham Pero de diferente color De tal Entonces tendríamos Las dos equipaciones Iguales Pero una en rosita Y otra en negro ¿Os gusta? ¿A vosotros os gusta? Que todo encaje Que nos detoke Que nos detoke Las equipaciones ¿Cómo llamamos al estadio De porcino? Chicos Ideas Porcineta La pocilga La pocilga La granja El matadero La pocilga La porcineta Los porcineros La pocilga Me gusta La pocilga No La granja no En la granja Hay muchos animales Nosotros somos Solo porcinos La pocilga Matadero No La pocilga Habrá redes Rosas Es que no sé Si hay redes rosas La grada De porcinos La pocilga Color del estadio Pocilga Los ponemos fuertes Magenta Que es como más fuerte A ver Bo La pocilga Madre la pocilga Hola Fernando Como luce la pocilga Rosa 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 Melano Mira y el escudo Lo podéis ver también Arriba Ha quedado guapo La granja El escudo ha quedado Hostia Le falta que sea un cerdo En vez de un balón No hay cerdo Pero ha quedado Ha quedado muy guapo No hay un balón Tío Ahí la tenéis Toma ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Casao es! ¡Vamos! 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 ¡Sí, sí, sí! Asistencia mía Chicos Estoy haciendo todo bien Si os dais cuenta Estoy haciendo todo bien El equipo no acompaña Son malísimos Muy bien, chavales Muy bien Vamos, vamos No han dicho nada De mi existencia No han dicho nada Esta gente no sabe de fútbol No han dicho nada ¿Otra? No, no, tú, tú, tú Esa es ¡Sí! ¡Sí! ¡Esa es! ¡Gol! 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 Es que lo hago todo bien Chicos Es que lo hago todo bien Es increíble ¡Vamos! ¡En equipo! ¡En equipo! ¡Uh! Madre mía Bueno, bueno, bueno Se me sube el ego Se me sube el ego Puntos de habilidad Uno, eh De por partido Que oquerao Salid, ¿no? Salid, ¿no? Ahí lo tenéis, chicos Ahí lo tenéis No hay más que decir No hay más que decir, gente No hay más que decir Ahí lo tenéis Más pases Más intercepciones Cracks en batallas aéreas 8,4 Manos de Max Es lo que hay Se cayó Vamos, vamos, vamos Mira, mira, estamos en la cocina 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 Bueno, pero ¿Tú? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Uoooh! ¡Qué locura! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Toma, solo, solo, solo! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo! ¡No! ¡No! ¡Ya, ya, ya! Delante del centro sin cabeza. Tío, una de estas… Gente, yo no sé cuántas asistencias me han robado mis propios compañeros. Espero que los que sepan de fútbol lo aprecéis. ¡Lo que sé! ¡Ya el segundo marchita! ¡Ah, no, ya tienes! ¡Otra más! ¡Bien! ¡Granito, yo lo bonito! ¡Ha vuelto Mario! ¡Ha vuelto Mario! ¡Guau, mira qué recorte! Eh, eh, al descanso. ¡Ehhhh! ¡Hijo de puta! Penalti. Lo tira a Perchita. ¡Mario, Mario, Mario! ¡Mario, Mario! ¡Mario, Mario! ¡Mario, Mario! ¡Mario, Mario! ¡Gooooool! ¡Jajaja! ¡Eque! ¿Chuta? 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 ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¿Qué hace el portero? Está quieto. ¡Ay! ¡Corre! ¡Sí, aquí! ¡Punch! ¡Gooooool! ¡Pasaron que el portero no juega! ¡Uh! ¡Sí! ¡Uh! ¡Uy! ¡Ah! 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 ¡Madre dios! ¡No me lo puedo perder! Pensaba que en nuestro campo no hay fuera de juego, ¿eh? No, ya lo sé. ¡Apérdale, apérdale, apérdale! ¡Apretamos, apertamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Qué hacéis? ¡Apunto que me parió! ¡Apúntale! ¡Apúntale! ¡Apúntale, que me parió! ¡No puedo meter gol, tío! Es que no puedo meter a gol, tío. No puedo meter gol, tío. No puedo meter gol, tío.